¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Halber, un juego, o Halber, un juego muy chulo, muy interesante, un juego de lógica, un juego de puzzles, que no traigo al canal pero que he visto y que de hecho he pedido una clave, me la han dado, así que yo agradecido. Golo Games creo que se llama la empresa, me parece que es su primer y único videojuego, creada por un chaval realmente que ha hecho la programación y con ayuda de dos más que han hecho el tema del sonido, el trailer y los fondos, así que bastante guay. Y luego ya el tema de marketing por otra parte, ¿no? Pero muy chulo, muy chulo. ¿Por qué chulo? Porque me cago en Panini, he jugado unos cuantos niveles, los he grabado pero sin el audio mío, entonces obviamente iba a quedar un poco soso. Vamos a ver si superamos los tiempos, ¿no? Me ha gustado un montón este de aquí, me ha molado el Skybridge, me di cuenta justo al subir como era, dije, ostras, qué guapo. Este juego es minimalista, pero está muy bien, como veis tiene un total de 48 puzzles, 48 puzzles, no está nada mal, el juego está en Steam, ya salió el 11 de abril y lo tenéis a un precio bastante... Bueno, no sé, dependiendo, ¿no? Si os mola este tipo de juegos o no, de 10 euritos, ¿no? O incluso menos de 10 euros, de hecho, y con las ofertas de verano que se vienen ya pronto, pues más reducido estará. En fin, vamos a jugarlo, voy a volver a comenzar para que veáis cómo es, porque lo quería mostrar al canal y me cago en Panini porque no he podido... Bueno, no se ha grabado el audio, así que no pasa nada. Mira, aquí salen los controles, fijaos ahí a la derecha. Muy minimalista, tenemos una cuadrícula de fondo que me recuerda mucho a una especie de croquis, ¿no? En cuanto a arquitectura. Y la verdad es que mola bastante, ¿no? Este es nuestro personajillo, este es el típico, además el juego me interesaba porque utiliza el motor de Unity. Y motor de videojuegos que yo también utilizo para crear mis propios proyectos, que de hecho estoy también realizando un juego así parecido, no es de plataformeo, porque este tiene un poquito de plataformeo, saltas y demás. El mío es más lógica pura, ¿no? Porque este es de puzles y lógica, pero es un poquito más tirando a puzles. El mío es lógica al completo prácticamente. En fin, aquí bueno, ya vemos que la R para restar, para reiniciar, ¿no? Y bueno, por aquí podemos caernos, pero necesitamos, como aparece ahí en el dibujo, una escalerita. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llegar a ese punto rojo, así que metemos eso de ahí y ya podríamos avanzar. Como veis está todo muy bien indicado, con las flechitas y todo el rollo, y fijaos que te ponen ahí las medidas, 16x16, ¿no? Que sería el cuadradito y todo el rollo. La verdad es que me gusta muchísimo la interfaz porque, no sé, le pega un montón. Luego el sonido también está bastante guay cuando pillas algo, lo que nos acompaña. Fijaos ahí las, bueno, no solo las físicas están muy bien porque luego veréis qué cosa más guapa, ya que el juego se llama Holder, que es como mitad en inglés, y tenemos este puntero que es para disparar. Yo el juego lo tengo en Steam, me lo han dado, pero no sé si estará también en consola. La verdad es que eso, pues no lo he preguntado ni tampoco lo he buscado. En fin, mantén el botón izquierdo para apuntar y fíjate que para, que puedo reiniciar o dejar de apuntar directamente así. Pero también puedo hacerlo con el clip derecho, ¿vale? Tenemos esta cosita de aquí, este cuadradito que mola bastante, es dinámico, me gusta. El cual, bueno, pues ya luego lo veremos un poquito más, ¿no? Aquí vamos a cortarlo por la mitad, si el proyectil cae vertical, pues es un corte vertical. Y si da en la parte horizontal, pues sería un corte horizontal. Que además, de hecho, lo vamos a ver ahora porque este, bueno, es el tutorial, ¿no? Tengo alguna pega sobre el juego. El juego está en inglés, en alemán y creo que en ruso también. Pero estaría guay que estuviera en otros idiomas más. Como por ejemplo el español, ya que al final es un texto y sería bastante fácil de realizar. Y al final, pues mira, si lo tienes en más idiomas, pues por lo general un poquito mejor. Idiomas como el francés, aunque no me guste. O idiomas como, a ver, me dejo caer por aquí. O idiomas como el español, ¿no? Pues al final España, ¿verdad? O el español en general no es que compren muchos juegos. Pero, o sobre todo los que se compran. Al final, mucho de Latinoamérica ese valor económico, pues no es tan alto como en otros países. Como por ejemplo Francia o España. Pero, al final el idioma español también es importante, ¿no? Más que nada porque pillas a mucha gente. Yo de hecho, en mis vídeos, pues los importantes los traduzco a varios idiomas. Entre ellos el ruso, por supuesto. El alemán. Aquí, ¿qué cojones hay que hacer? Mira, aquí lo que hice yo, porque no sabía muy bien lo que había que hacer. Fue cortar este por la mitad. Y fíjate que guapo. Porque al final las físicas están bastante bien. Y lo que hice fue empujar este de arriba un poquitín. Para así hacer una especie de escalón. Lo cual, pues, también mola bastante, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado que iba demasiado rápido aquí. Vamos para allá. Y vamos, que nos vamos. Vale, de todas formas nos indicaba por ahí. Y fíjate también, es que está muy, muy chulo. A mí me flipa porque es un juego bastante simple visualmente. Pero realmente yo creo que tiene bastante trabajo. Fíjate que a la hora de irte para mover este objeto que es muy pesado. Pues fíjate cómo se pone rojo, ¿no? No te cuesta. Es muy, muy pesado. Así que, lo dicho, está bastante guay. Vamos a ir moviéndolo. Fíjate, nos ponemos más rojo. Y eso al final, y además nos salen ahí texto. Venga, tú puedes confiar, no sé qué. Que mola. La verdad es que mola. Mola bastante. En fin, ahora ya podemos ir por arriba. De hecho, aquí, a ver, puedo apuntar. Ay, no puedo, no puedo señalar. Pero bueno, vamos a hacer esto. Perfecto. Aquí había una bolita que podías pillar. Y son como bolas especiales, como en el Geometry Dash, por así decirlo. Donde, bueno, tú las pillas una vez y parece que ya está. Por cierto, esta parte me moló un montón, ¿no? Porque, claro, yo aquí no sabía que se puede saltar dos veces. Bueno, dos, no. Muchas veces, como ponen ahí, hasta este mensaje. Y la verdad es que está bastante guapo. Porque fíjate el diseño que tiene de fondo. Lo dicho, este juego no me han pagado. Simplemente me ha interesado el juego. He pedido clave y ya está. ¿Vale? Porque al final yo juego muchísimos juegos indies. Y no tan indies. Sobre todo de plataformas. Blasphemus, entre otros. Y algunos que he subido al canal. Aunque no son muy apoyados. Pero bueno, que se le va a hacer. Más que nada porque me gusta siempre ver esas mecánicas. Ya que yo estoy realizando no solo un juego de lógica. Muy básico para móvil, en principio. Sino también porque estoy realizando otro proyecto un poquito más ambicioso. Que es un juego 2T. Además, muy interesante. Sobre la época de España muy antigua y tal. Antes de los romanos y tal. Tampoco quiero dar yo muchos datos. Con mecánicas interesantes. En fin. El caso es que... Bueno, pues me gusta jugar a este tipo de jueguitos. Más que nada porque me fijo en los detalles. Por ejemplo, detalles aquí que podemos ver. Es que estos bloques que son transparentes. Que en este caso hace como de mar. Pues está muy guay. Como pega, por cierto. Que le pongo que el bloque sac cae directamente igual. Siempre cae igual. Aquí a lo mejor en este nivel en concreto hubiese molado para hacerlo más parecido al agua. Que cayésemos con un poquito menos de peso, ¿no? Un poquito más lento. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Tenemos las ilustraciones estas que están muy guapas porque en cuanto llegas, pues como veis, se quitan. Así con una animación muy guapa. Y tenemos por ejemplo esta... ¿Cómo se llama? Esta... Ostra... No me sale el nombre de la... No es una... Bueno, da igual. Ahí hay una perla, ¿no? Y ahí había un puntito de esos que hay que pillar. Y cuando te acerca pues desaparece y el puntito se ve más visible. Aparte de que como habéis visto aquí, la cámara se ha echado hacia atrás. Ha hecho un zoom out. El cual hace que deje visible todo el mapa, ¿no? Así que eso también está guay. Fíjate las estrellitas, que si tal, que si tal. En fin, mola un montón. Y la separación en cuanto a cada cuadrado y tal, pues la verdad que también mola un montón. Como veis nos sigue una especie de cuadradito, chiquitito. El cual si vamos muy rápido y nos alejamos y todo el rollo, pues le sale una estela. Y eso también está guay. Es que si os fijáis, al estar quieto hay siempre movimiento. Que esto para mí es muy importante porque si no aburre. Y es el tema de dar dinamismo, ¿vale? Dar dinamismo. Fíjate aquí que tenemos que pasar. Y la cámara se tambalea o el fondo se tambalea un poquitín de cuadrícula. Y la verdad que no es muy perceptible, por así decirlo. Pero está guay. Vale, vamos por aquí. Y esto lo podemos cortar. De hecho, mira, fíjate que aquí salen unos puntitos. Lo cual yo no me fijé antes. Pero podemos saltar. Vamos a saltar. Y bueno, pues por aquí no se puede ir. Pero si vamos por ahí. Si dejamos caer y hacemos esto, ya sí. Vale, reuse. Ojo, ojo con esto. Esto me moló un montón. Esta nueva mecánica que vamos a aprender aquí. Es muy chula. Venga, vamos hacia arriba. Ahora con el doble salto. Y bueno, aquí se indica, ¿no? Que hay que ir hacia la derecha. Tal, poner un cuadrado aquí para poder subir. Pero claro, no es este cuadrado, amigos. Este cuadrado, lo que hay que hacer es juntarlo con el derecho. Yo creía que se iban a fusionar. Iban a dar otro cuadrado nuevo. El cual, pues, podría subirme arriba. Pero también podría ser doble salto y tal. Pero no. Es que funcionan para simplemente mover el otro. El bloque de este fantasma lo podemos mover siempre con otros objetos del escenario. Y eso, pues, mola. Así que nada. Vamos quitando esto. Para poder pasar por arriba. Esto también. Y fijaos que, bueno, bastante guay las mecánicas. El sonido también muy agradable. Que, por cierto, aquí tenéis los ajustes. Para que veáis que, bueno, va todo en 4K. 60 FPS. Y lo puedes subir, obviamente. Pero en mi caso lo dejo así. Inglés, alemán y entiendo que ruso. Estaría bien más idiomas. Pero el menú también está bastante bien hecho. Fíjate que cuando seleccionas algo, pues, hay una especie de ampliación de esa palabra. Y aparte, cuando pones en traje a algo del menú, pues, hay ahí otra animación. Y esos efectos, pues, están bastante, bastante, bastante bien. ¿Qué acabo de hacer? Elegir tonto, ¿no? Porque me acabo de ir hacia atrás. Y eso, pues, no tendría que haber sido. En fin, vamos a volver a este. Aunque lo vamos a realizar de nuevo. Otra cosa que me ha gustado mucho, que ahora no lo he comentado. Porque antes, claro, lo estaba descubriendo. Y me gustó, ay, no te caigas. Y me gustó mucho el que puedas saltar con varios botones. Puedes saltar con el espacio, que es el típico también. Puedes saltar con la W. Y puedes saltar con la flechita derecha, ¿vale? Del ratón. O sea, flechita derecha, no, perdón. La flechita hacia arriba de la parte derecha del teclado, ¿no? Entonces, pues, eso mola bastante. Fíjate ahí el cuadradito ese que nos sigue. Simplemente eso ya hace que sea todo más dinámico. Y aquí, bueno, pues, nos indica que disparemos, ¿no? Necesitas disparar. Lo cortamos por la mitad. Además, está hecho para que no lo puedas cortar horizontalmente. Eso se llama diseño de juego. Y ahora tenemos que volver. ¿Cómo volvemos? Pues, con doble salto por aquí. Y obviamente, la flechita que indica que hay que mover esa parte a la izquierda. Como veis, está todo muy bien realizado. Para, por si no eres muy hábil o lo que sea, pues, darte cuenta, ¿no? De lo que tienes que hacer. Porque además, este es el tutorial. Te lo están enseñando todo. Luego entiendo que no te dirán nada. Aunque hay unos cuantos niveles así. Y que luego, pues, añaden más mecánicas. Así que hemos llegado. Fijaos que también está muy guapa las... No me sé la palabra, ¿no? Pero las estelitas estas. Aquí tenemos un flujo de corriente. Que este, por ejemplo, también lo uso yo en Unity. Porque al final me gusta mucho jugar a juegos que están creados en Unity. Hay un juego muy lamentable de tenis. Que es el Match Point, el tenis simone. No, Match Point Tenis o algo así. El Match Point Tenis es un juego muy malo. Pero está hecho en Unity. Y eso me interesa, ¿no? Porque obviamente me interesa. Me interesaría mejorarlo. Y añadir contenido. Porque tenía cositas interesantes. Lo que pasa es que fue una auténtica estafa. Porque lo abandonaron al completo. No actualizaron nada. En fin, aquí hay que llevar este cubito aquí. Esto lo sé. Me costó un poquito más deducirlo. De hecho, lo hice a la primera. Pero esta vez se me ha caído, ¿no? Porque voy un poquito más rápido. Y no hay que ser tan ansias. De hecho, hay un nivel que vais a ver que no hay que ser para nada ansias. Y que eso. Así que lo llevamos para allá. A ver, me di cuenta rápido, ¿vale? Pero al principio intenté tres o cuatro veces hacerlo simplemente. Que a lo mejor se puede. Intentándolo hacer así. ¡Wiii! Pero a lo mejor se puede. Pero vamos. Es más fácil de esta manera, ¿no? El diseño, por cierto, de imágenes. Fíjate este patín. Por cierto, aquí nos dan siete balas. ¿Siete balas para qué? Para empezar a hacer esto. Esto obviamente lo deduje yo solito. Y además si le damos a las esquinas. Se corta por la mitad. Así que vamos a intentar cortarlo por la mitad. Para empezar a crear un poquito de hueco. Ahí está. Un poquito más. Otro poquito más. Que se vayan saliendo. Perfecto. Mira, 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 mira. Esto está ya, ¿eh? Voy a tirar uno por ahí arriba para que haya más peso, por así decirlo. Y otro más por ahí. A ver si... Ahí está. Genial. Esto le falta ya poco, ¿eh? Esto le falta ya poco. Voy a poner otro más por ahí. Mira, mira, mira. Como se está ya inclinando. Otro más por aquí. Mira, aquí unos cuantos más para que empiecen a caer. A caer. A caer. Ahí está. Ya están cayendo unos cuantos. Ese va a caer también. Y este también. Van a empezar a caer todos. Fíjate. 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 Aquí unos cuantos más. Un poquito más. Y ya estaría. Vámonos. Sí, señor. Pillamos esto y aquí los patines, ¿no? Como deslizándote. Está bastante guapo. Vale. Ahora cuidado con la caída. Tenemos este icono que nos indica, ¿eh? No te caigas. Si te caes, por cierto, reinicias, ¿vale? Bueno, en este caso aquí hay una cosa. Anda, mira dónde hay otro chisme. Que no sé si lo podré pillar. Claro, es que está ahí. Como para saber dónde está. Bueno, da igual. Si te caes, mueren, ¿no? Y se reinicia. Y aquí, pues, tienes que desbloquearlo. Para desbloquearlo, por cierto, esto tiene física. Las bolitas estas lo vamos a ver luego en el último nivel que hice. Intentar llegar hasta ahí. Y hay que eliminar estas cosas. Yo hice esto justamente. Y aquí no puedes disparar, pero saltando sí. Y lo hice porque digo, vale, se va a cortar por la mitad y se va a caer y tal. No, desaparece. Directamente desaparece. ¿Qué cojones he hecho ahí? Mierda. ¿Qué cojones he hecho ahí? No me acuerdo de cómo se hacía. Vamos a verlo. Mira qué guapo el rebote. Mira qué guapo el rebote. Obviamente había que hacerlo por arriba. Vale, tenemos tres bolitas. Ya tenemos solamente tres disparos. Así que, ojo, cuidado. Y vámonos que nos vamos. De momento por aquí bien también. Y por aquí, obviamente, tienes que dejar... Tienes que eliminar eso para que luego puedas subir. Y además porque es obligatorio. Y aquí, pues, ya tenemos este de aquí. Y perfecto. Vámonos para arriba. Y vámonos de vuelta. El cual, pues, ya directamente podemos irnos al circulito rojo. Por aquí. Bimba. Completado. Por cierto, el circulito rojo parece que estaba o era idéntico, ¿no? De hecho, a ver, vámonos al menú. Un momentín. Y vamos a ver que el nivel era este, ¿no? Sí, es este el nivel 11. Vale, fijaos que está así. Y ya luego esa cosa como que se quita. Yo diría que mejor de otro tipo de color, ¿no? De otra tonalidad o algo así. Por ejemplo, que estuviera en verde. Creo que sería más reconocible, ¿no? Porque luego, como que mantiene mucho el color. Y no sabes si has terminado o no has terminado. Pero bueno. Ay, ¿qué hago? Vámonos al menú de nuevo. Y vamos al otro nivel. Que este me mola un montón. Un montón. Skybridge. Que indicador de nada. De que no puedes bajar. Y aquí a subir. Y fíjate los iconitos. De, hey, estás a altura de helicóptero. Estás a altura de avión. Altura ya de cohete, loco. Y altura de platillo volante, ¿no? Y bueno, pues... Ya hemos llegado, ¿no? Ya hemos llegado. Vemos aquí una torre inclinada. Vemos también el cuadrado ese con puntos. Indicando a la derecha. Y yo caí rápidamente en hacer esto. De acá. Luego intenté como moverme por aquí. Como para pasar directamente. Que yo creo que podría. Y ya nos dejamos. Y ya cae el puente completamente. Y es muy guapo. Porque si te dejas caer. Hay un texto, ¿no? Bueno, tú no puedes flotar. Tal, tal, tal. Pero había un texto. Un texto por aquí. De... Que la caja no la debes tirar a la derecha. O sea, la caja no debes tirarla por aquí. Aunque a lo mejor ahora ya se ha quitado. Mira, sí. No tires el bloque aquí, ¿no? Pues eso. El bloque que estaba arriba. Pues que no lo tienes ahí. Lo que pasa es que yo al principio me caía aquí. O me dejé tirar para ver que había. El puente realmente... Yo no vi lo que era. Pero lo entendí en la parte de arriba. Así que, no sé. Me mola un montón. Porque al final con muy poco. Porque el juego ya veis lo que... Los recursos que está teniendo. Y son bastante mínimos. Un juego bastante simple. Pero muy bien hecho. Y sobre todo el tema de los fondos y de los gráficos. Que son también muy simples. Pero que mejoran bastante. Porque imagínate que no hay nada. O imagínate que no está esta animación dinámica. Pues el juego aburriría un poquito más. Yo siempre lo digo y es que tener cosas dinámicas. Siempre da vida al juego, ¿no? Porque el dinamismo es vida. Y lo fijo, lo quieto es algo inerte. Este me costó más. Pero no porque sea complicado. Sino porque soy un ansia. Y lo intenta hacer rápido. Y claro, se me complicó. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, por cierto. A ver. Si queréis no veáis más. Porque realmente si os está molando. Pues podéis comprarlo y demás. Yo os diría que aproveché la oferta de verano de Steam. Que ya está en Alcaer. Y que seguramente habrá una rebaja. Pero es más que nada para que no os hagáis spoiler. Porque de momento todo esto es bastante fácil. Todo esto se está indicando en el fondo. Pero luego ya habrá spoiler que tampoco mola tanto, ¿no? El conocerlo. Porque al final un juego de puzzle. Cuando tú haces el puzzle y lo resuelves. Ya luego no tiene ningún incentivo, ¿no? Me la voy a jugar de nuevo. Porque al principio como que llevé todos bloques. Y luego resulta que no pude moverlos. Así que voy a intentar llevar estos de aquí. Ahí está. Fíjate. Y bueno, aquí. Aquí se indicaba muy bien. Que lo que tienes que hacer es esto de aquí. Vale, cuidado. Que no me quiero quedar trabado. Para nada. Mierda. Ya me he quedado allí. Medio, medio. Venga, por favor. Vale. Genial, 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 genial. Venga, vamos poquito a poco. Porque esto lo tuve que... O sea, tuve que reiniciarlo. Uy. Uy. Vale, he podido salir. Tuve que reiniciarlo como unas cuantas veces. Como veis, esto es como una especie de escalera. Es que me da miedo. Este se ha quedado un poquito así raro. Y este ya no lo puedo empujar. Espero no haberla liado. Venga, parta. Vamos a llevar esos para allá. Vamos a llevar también los dos últimos. Y lo dicho. No sé si lo he comentado. Pero al final es un juego desarrollado por tres personas. En Unity. Que yo lo había comentado todo en el vídeo anterior. Lo que pasa es que no se me grabó el audio. Y soy imbécil, ¿no? Lo tenía desactivado. En fin. Cosas que pasan. Mierda. Bueno, poquito a poco. Corre. Vale. Vale, mira. Es casi encaja en el tirón. Vale. El problema es que no encaja completamente. Ojo. Ojo. Vale, vale, vale. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver, hijo mío. ¿A dónde te vas, loco? Venga, vuelve. Mira, hay niveles procedurales también. O sea, tú le puedes dar nivel procedural. Y te lo creas, ¿no? O sea, te crea un nivel aleatorio. Me cago en el bloque ese. Ah, no, mira. Se ha colocado perfecto. Perfecto. Y ya el último, como veis. Pues ya podemos pasar por aquí. Porque hemos creado una especie. Me voy a cagar en panini, loco. Una especie de escalera. Problema. Que no ha quedado cuadrada del todo. Ves que me cago en todo lo cagado, ¿eh? Joder. De verdad. Tengo que reiniciarlo. Este es el más coñaso, ¿eh? Sin duda. Guau, tío. Este es el más coñaso. De verdad, ¿eh? Es el más coñaso. Vamos a hacer un corte y ya está. Lo que pasa es que, como soy una ansiedad, pues mira. Había... Y aún así no ha quedado del todo bien, ¿eh? Y aún así no ha quedado del todo bien. Pero bueno, vamos a por los otros. Vale, a ver ahora. Mierda. Mierda. Chungo, ¿eh? Chungo, chungo, chungo. Ah, y eso no puedo yo... Vamos. Ahí está. Fijado. Por fin. Vale, ahora ya sí voy a poder pasar, ¿no? Venga, bien, 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 bien. Es que antes me he quedado al límite. Pues eso, la otra vez tuve que repetir esto como cinco veces. Porque siempre se me quedaban... Intentaba hacer más rápido y, claro, y era peor. Y de hecho, este lo he intentado hacer como rápido. O un plin más rápido. Pero lo mismo, me ha salido mal. Vale, lambda. Vamos con este. A ver qué tal. Esto también es bastante fácil, la verdad. Vale, movemos esto por aquí y tan tranquilamente. Y ahora, cuidado, que no se nos caiga. Vale, tenemos otra oportunidad con el gordo este, imagino. Vale, bien, bien, bien. De hecho, ya podríamos... Ahí está. Yo lo hice con el otro con el transparente. Y este es muy chulo porque tienes que ajustarlo. Como que puede ser un poquito aleatorio. Pero... Sí, un poquito aleatorio. Vamos a ir pillando estas cosas. Vale, esto tiene que... Tenemos que igualarlo, ¿no? Para poder subir. Aquí ahora... Todavía no. Lo que pasa es que no sé si la distancia será la misma. Sí, puede ser. Vamos a esperar un poquito más. Ahora quizás... Ojo, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Me costó un poquito más antes. Vale, y este está también muy guapo. Este lo hice rápidamente, la verdad. Vamos a ir por aquí esta vez. Yo voy por aquí. Pero... Vamos a ver. Mira, esta zona también tiene buena pinta. Y como veis, tenemos muchas balas. Así que vamos a intentar romper por aquí. Quizás... Vale. Oh, oh. Vale, hemos llegado. Bien, 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 bien. Nos metemos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Cortamos un pelín. Cortamos otro pelín. Y otro pelín por aquí. Y ya está. Vale, ¿qué más? Vale, yo diría que este cortarlo por ahí... Mierda. Vale. Se me ha complicado. Vale. Ahora ya está arreglado. Vamos a ver. Hay que seguir subiendo. Fijar las flechitas. Aquí ya no puedo. Yo fui por este lateral. Vamos a cortarlo así. A ver si se deslizaba. Bueno. Vale. Bien. Más o menos bien. Este es fácil. Dentro que cabe. Aquí hay algo. No sé si ahí hay algo. Por dónde podría ir. Vamos a cortar este. Vamos a ver si puedo... Vale, 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 vale. Ahí está. Bien. Este también lo podemos cortar por la mitad. Y mira tú que bien. Esto lo vamos a cortar también. Corre. Corre. Vale. Y ya hemos llegado. No sé si hay algún secreto. Porque también he vuelto a ir por la derecha. Pero... En fin. Complicado. Completado. Este... Este es una locura. Este es un poco loco. Porque claro. No puedes subir por ahí. Y te quedas como medio bloqueado. A ver si lo puedo hacer más o menos rápido. Y... Pero claro. Como veis son... Escaleras. Y... Casi, 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 casi. Vale. Problemas. Mierda. Vale, por aquí puedo subir creo yo. Sí. Problema. Voy a bajar. Es que no tengo más balas. Pero... Yo creo que esto está ya completado. Hago así. Y hago así. Y ya llegaría. Vale, 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 vale. Hay que tener paciencia en esta. Diría. Pero bueno. Fijaos todos los fondos. Son súper chulos. Y este también bastante guapo. Pero bueno. No creo que lo vamos a ir de... Bueno. Voy a mostrarlo. Pero vamos a ir dejándolo ya. Porque... Lo he dicho. Este es muy chulo. De hecho vamos a cortar aquí ya. Y... Este me costó... Nada. Unos segunditos más. Porque hay que llevar esto hacia allí. Ya que... Hay que mover esto. Más que nada porque aquí te decía. Deja que se rellene. Y la... Para rellenarlo. Hola. Ay no. Lo he cortado a la mitad. Mierda. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Yo no lo hice así. Mira que lo hice a la primera. Pues ahora... Por tonto. A la segunda lo hice. Porque la primera. Corté esto de aquí. ¿Vale? O sea yo pasé de esto. Corté esto. Subí. Y luego no me daban las bolas. Para cargarme a todos estos. Entonces dije. Ah vale. Tengo que mantener todas bolitas. Para cargarme la cosa esta. Y esto está aquí de señuelo. Imagino. Vale. Cuidado. Vamos a subir ya. Perfecto. Este hay que romperlo. Y por aquí se puede subir. Vamos a romper este también. Este también. Este también. Y esto de aquí también. Vamos a pillar ya de paso. Todo esto. Ay. Genial. El de abajo también. Fijaos como se están rellenando. La verdad que bastante guapo. Y ya veis que se ha desbloqueado. Como veis pasa del rojo al naranja. Pero como digo. No se aprecia tanto. Yo lo pondría en verde por ejemplo. Pero bueno. Media horita. Yo creo que ha estado bastante bien. Vamos a dejarlo justo aquí. Y además. De hecho lo he hecho más rápido. Porque antes tarde. 35. 38 minutos. También me enrolle más. Y bueno. Lo dicho. Me gustan mucho las físicas. Están bastante bien hechas. Y me gusta mucho. No me sale la palabra. Tendríamos que pillar esto. Bueno. Ay. Las. Ay. No me sale la palabra. Me cago en todo. Pero bueno. Los fondos son dinámicos. Y eso le da un poquito más de vida al juego. Que no aburra tanto. Las cosas que están quietas. Pues tiran más al aburrimiento. La verdad. Pero las partículas. Eso es. Las partículas. Pues me gustan. Fíjate. Las partículitas. De cada. De cada bola. De. De la. Del cuadrado este. Que nos sigue. Las partículas también. De las cajas. Del área ese. Que va. A ver si puedo hacer. Mira. Si. Más o menos. Puedo subir por aquí. Hola. Veis las. Las partículas. Por ahí. Por ejemplo. De. De ese halo hacia arriba. Pues también está muy guapo. Aquí está claro. Que lo que hay que hacer. Es llevar todas las. Porquerías esas. Hacia aquí. Dejarlas caer. Y entonces ya. Podría subir. ¿No? Entiendo que sería así. No lo voy a hacer. Pero. Vamos a irnos al menú. Para que también veáis. El menú. El cual. Pues sí que le daría yo. Un poquito más de vida. Aparte de que. Bueno. A lo mejor presionar. Un botón. No. Porque. Si no. Yo que sé. Casi cualquier botón. O algo así. O enter. O espacio. O algo. Pero bueno. Está bien. Que presione cualquier tecla. Pero. Sí que pondría aquí. Igual que los fondos. Estaban muy cuidados. Durante el juego. Aquí simplemente hay puntitos. Que como veis. Se van apagando un poquito. Son dinámicos. Y tal. Y eso está bien. Pero. No sé. Pondría algunas siluetas. De cuadrado. De pirámides. De cosas así. Que hemos visto. ¿No? Yo creo. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. No sé que os ha parecido. Este juego. Lo tenéis. En Steam. Por menos de 10 euros. Y con las ofertas de verano. Pues. Alcá todavía más barato. Así que. Lo dicho. Si os mola. El juego. Pues. Pues. Ponerme en los comentarios. Si queréis que os traiga. Pues. El juego completo. También me lo podéis poner en los comentarios. Porque a mí al final. A lo mejor trae más mecánicas todavía. Que no hemos visto. Con lo cual. Pues. Fíjate. Todos los niveles que son. Son un total de 48. Y a mí me están morando. Me han gustado todo bastante. También es verdad que los he visto. Algo sencillos por el momento. Y ya llevo 18 hechos. De 48. O sea. Quedan 30. Más o menos. Un poquito. Casi un tercio. Es lo que hemos realizado. Así que. Bueno. De momento bien. Pero obviamente. Entiendo que empezarán a meter más cositas. Yo creo que me lo pasaré en algún momento. Pero la. Pregunta es. ¿Lo subo completo al canal? ¿O no lo subo? Ahí ya. Pues. Entréis vosotros. Si os gusta. Dejad un buen like. Comentarios. Y todo el rollo. Y nada. De vez en cuando. Iré trayendo. Este tipo de juegos. Algunos más potentes. Otros menos potentes. Pero. Simplemente que me interesen. Para ver mecánicas. Para ver cositas. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Adiós.